BH ha tocado un video de Halloween vamos, nos han, no sé si decir obligado algo que nunca habíamos celebrado y vamos a hacerlo por primera vez, ¿verdad? ni modo vamos a decorarle al niño porque quiere celebrar Halloween es una actividad infantil, nada más familiar y vamos a darle gusto al chiquitín, al más chiquitín de la casa y van a ver la felicidad y la alegría que les compartimos a ustedes para que conozcan un poquitito de cómo se divierte él en este día Santiago, ¿te gusta el pastel de Halloween? sí me gusta, está muy bonito, me gusta ay, qué lindo, ¿y de qué es? es de amangas ajá, de amangas qué bello, mi amor eso, qué rico mmm, qué sabroso una mordida mordida ¿vamos a pegar? yo no probé nada Santiago está salvando su halo también está vestido del señor pulpo a ver, vamos a pegar una calabaza ¿sí? calabaza y ahora aquí ay, miren qué linda la calabaza vas a mostrarnos todo lo que haces ¿sí? sí y esta ¿dónde la vamos a poner? nos vamos a poner aquí ¿y qué tenemos acá, tu invitado? no se está despegando a ver, vamos a ayudar a ver, vamos a poner aquí ¿sí? aquí acá sí sí muy bien ¿y esta? y esta aaa 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 sí eso vale, ahora enséñame tus invitados los invitados son aaa 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 el peluche en el el peluche en el en el en el emoji y este en el lobo y así las calabazas y y y también y también las calabazas y acá y también Mito y también a mí y también los dos y también el otro también mi pequeñito abogado y acá tenemos aaa el baltama a pisa y el otro calzama y tú andas ¿de qué andas disfrazado? en el pistas en el disfrazado en el en 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 el pumpa eso bravo 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 yo quiero ser de venir en mi fiesta en el tuto caco en mi fiesta que que tiene calabazas arañas y también y también muicélagos y también también que tenga tuto caco y todo si si no 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 no